Música Yo como cabeza agradezco por el apoyo que usted nos ha traído, nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho, nos va a servir de bastante. En verdad ya no teníamos para cocinar, no teníamos y muchas gracias por traernos el apoyo y nosotros hemos iniciado desde el mes de abril, no hay yo si no me equivoco y seguimos luchando contra esta pandemia, no sabíamos que esto iba a venir, nos ha acogido sin economía, sin ahorro, sin nada y lo poco que hemos tenido hemos traído y ahora seguimos luchando y la verdad le agradezco de mucho, de todo corazón, gracias por traernos el apoyo. Música Somos un grupo de jóvenes que queremos simplemente dar nuestro grano de arena, todo el país está pasando Música 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 Música